Nuestros colaboradores diplomáticos y el personal que se encuentra trabajando en misiones en el exterior podrán al término de su misión traer un vehículo para Cuba adquirido con sus ingresos, con los recursos que ellos perciben como parte del trabajo en la misión. Estas importaciones serán en correspondencia con los reglamentos que elaborarán los organismos a los que pertenecen. Se incorpora también, que son cosas nuevas, que las personas podrán importar ciclomotores y motocicletas de combustión, que es algo de baja cilindrada, estamos hablando de 250cc, es algo que también obedece a una petición de muchas personas que algunas han estado en el exterior, otras que familiares quieren enviarle la moto, hemos tenido muchas peticiones de ese tipo. Y también se incorpora la posibilidad de traer, bajo las mismas condiciones, un triciclo eléctrico. Preferiblemente, y siempre esto lo decimos, con sus paneles solares que tienen preferencia arancelaria, para que la carga de los equipos no caiga sobre el sistema electronegético nacional. Y también se permite que, o se mantiene, también se mantiene lo que hoy está establecido de la importación de ciclomotores y motocicletas eléctricas, que eso no tiene una variación. Lo novedoso también en esta política, Bernardo, porque pudiera parecer que todas estas medidas favorecen solamente a un pequeño segmento de la población con poder, posibilidad de hacerlo, es que como parte de los impuestos especiales que se cobran, estos ingresos, van a una cuenta, a un fondo especial que administra el Ministerio de Transporte y que permitirá iniciar un proceso más estable de recuperación del transporte público, que mueve a las mayorías. Y no solo del transporte público, sino también de las infraestructuras, con prioridad a las estaciones de carga para los vehículos eléctricos que estamos promoviendo y que realmente, si no tenemos esa posibilidad, pues serán también una carga para el Sistema Electroenergético Nacional. Con estas medidas, estamos favoreciendo el desarrollo de la industria, estamos favoreciendo la modificación en la matriz energética, estamos favoreciendo una mejora en la seguridad vial, a partir de que mejora el estado técnico de los vehículos en su conjunto. Flexibilizamos procedimientos y hasta alguna medida trabas que impiden determinadas transacciones entre las personas, regularizamos el mercado y por supuesto, lo más importante es que las alternativas de movilidad, tanto los pasajeros en las cargas, dan un pasito de avance en nuestro país que tanto lo necesitamos.